y ya han evacuado a 4.500 personas. Mariluz Moraleda. Muchas presas están al borde de su capacidad y preocupa especialmente la del sitio de Oyskirchen donde han detectado los ingenieros grietas importantes y por precaución se ha evacuado a esas casi 5.000 personas. También hay diques a punto de resquebrajarse y las autoridades han informado de varios desaparecidos que aumentan esa lista por haber estado en relación con deslizamientos de tierra. También está previsto que la canciller Ángela Merkel viaje a la zona de estas inundaciones históricas.